Familia, culminamos nuestra sexta legislatura y es momento de hacer un balance de nuestra labor legislativa durante los periodos 2023 y 2024. Radicamos 28 proyectos, entre los que se destacan la Mesada 14 para la Fuerza Pública y mejorar la categoría de los municipios capitales de la Pazomía. Propusimos 10 controles políticos y mociones de censura. Al ministro de Defensa, por la grave situación de orden público que atraviesa hoy nuestro país. Al ministro de Salud, por la improvisada implementación del nuevo modelo de salud de los maestros y de los colombianos. Y al comisionado de Paz, para conocer los avances del proceso de paz. En Comisión Cuarta de Cámara citamos a debate de control político a los ministros de Minas y Energía y de Hacienda. Para que dieran respuestas sobre el incremento en el costo del combustible y que afecta negativamente la economía nacional. Especialmente en las regiones más apartadas del país, como el Departamento del Amazonas. También nos designaron como ponentes del Presupuesto General de la Nación, donde logramos un incremento importante para el Departamento del Amazonas. De igual forma, nos designaron ponentes en el proyecto de reactivación de las minas marítimas de Managua. Desde el componente social, nos reunimos con nueve embajadas, agencias de cooperación y la Cancillería. Para incentivar la inversión, el emprendimiento y el desarrollo en nuestra región del Amazonas. De igual manera, estamos en constante peduría de obras importantes, como la Estación de Bomberos de Leticia, el nuevo embarcadero de la Comunidad de Macedonia, los avances de la Avenida Internacional y de la Vía San Miguel, las vías terciarias a la Comunidad de Ronda y de la Comunidad de Nazaret, el Muro de Contención de Puerto Nariño y del Área no Municipalizada del Encanto. Estamos atentos a los problemas de erosión de las riberas mundiales de nuestro río Amazonas y en constante acompañamiento a los pacientes que son remitidos por parte de las EPS. Como Vicepresidente por Colombia del Parlamento Amazónico, participamos de la octava sesión ordinaria, llevando nuestras preocupaciones a los congresistas amazónicos por la falta de acciones para atender la grave crisis climática y social en nuestro territorio. Conoce más de nuestra gestión en las redes sociales con el arroba jenica nos une o escaneando el siguiente código QR. El Amazonas nos une, existimos para servir. El Amazonas nos une, existimos para servir.